¿Por qué es obligatorio el etiquetado de carnes? Porque es obligatorio el etiquetado de carnes, por supuesto sí, como cualquier alimento, pero en lo que estamos hablando acá es de etiquetado inteligente que tiene que ver con esta herramienta comercial que es optativa y que hay pocas empresas en la Argentina que lo hace y que una de ellas es de origen de Córdoba, que es Pilaga Carnes. Sí, sí, sí. No es que quedamos afuera, pero yo creo que en un momento lo vamos a hacer. Lo que quedamos adentro, que tengamos, que nos acrenciemos con este tipo de tecnologías para mostrarle al consumidor cómo lo estamos haciendo. Porque hay un estudio que dice que el 50% de los consumidores en el mundo le interesa saber de dónde proviene ese alimento y hay un 45% de ellos que pagaría un poco más por conocer la proveniencia. Entonces, cuando los exportadores empezamos a ver que esto genera un poquito más de precio, de rentabilidad, empieza a tornarse interesante. Todavía no lo es, pero creemos que sí, que vamos a estar adentro o afuera con este tipo de tecnologías y que tiene que ver con esto, con mostrar cómo hacemos y lo bien que lo hacemos en Argentina.